Mala, 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 mala. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Un episodio nuevo de Infieles. Soy su amiga Lizbeth Rodríguez y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones porque mi equipo y yo ya llegamos a la ciudad de Ensenada donde la infidelidad está en todas partes. ¿No me creen? Vayan a ver sus rostros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, creo que estaba bailando, ¿verdad? Te vi en el baño. Ah, mira, qué padre. ¿Y de dónde va una? ¿Quién dice nada? A ver, pero ¿dónde va una aquí? ¿Dónde aprendes? ¿Dónde es la clase? Te puedo enseñar ahí en el PAPAS. Ah, ¿ahí trabajas aquí? No, pero vamos, ahí te enseño a perrear. Vale, ya dijiste, en la noche nos vamos a perrear. ¿Cuál es la técnica o qué? Nomás mover. Nomás mover, ¿sabes? Ay, ¿cómo te llamas, amiga? Venecia. Venecia, mucho gusto. Yo me llamo Lizbeth. ¿Cómo te llamas? Yo ya te conozco. Ah, sí. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. ¿Tú cómo te llamas? Isaac. Isaac, mucho gusto. ¿Y cómo le vas a Isaac uno para conseguirse una nueva perreadora? Eh... Pues simplemente hacer el trabajo. A ver, hacer el trabajo. Otro, otro. Otro, otro. Otro, otro, pero sin él, pero sin él. Donde no salga él. Tienes razón. Ahí está. Sí, porque luego, ¿sabes qué pasa? Que luego terminan y uno ya no haya ni cómo recordar al bandido de las fotos. Es horrible. Es horrible. Isaac, ¿y qué? Si son novios veneciados, son amigos. Somos novios. Quedantes, una cita de vida. Somos novios, somos novios. Somos novios, novios. No, 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 no. Oigan, ya me senté y todo. Ok. Estoy ofreciendo dinero, así que si no hay gente. A ver, falta dinero. Son así como... Les voy a dar 500 pesos a cada uno. Ay, no, dame más dinero. Ay, amiga, es que no es un supuesto, amiga. Si no, imagínate tantas personas que hay en el mundo. Voy a pagar la peda, sí, 500 pesos. Yo les pago la cuenta, arre. Arre, pues. Arre. Arre. Arre, pues. Bien, comenzamos. ¿Ustedes me van a dejar que la revise? No, pero de revisar teléfono. Ya ni pedo, güey. No, el... Ay, no, pero ese... A ver si ese... A ver si eran los tiempos de antes. ¿Les sabrían ahí? A ver si eran vírgenes o no. Estudito solo yo, ¿eh? El del cordón del cuello, no hay pedo. Ah, dale. Entonces, ¿son fieles? ¿Tienen acuerdos? ¿Cuándo llevan de relación? Estamos saliendo desde el 5 de septiembre del 2021. Qué román. Pero... ¿Te acuerdas dos años ya? O sea, llevan dos años. Igual has sido la clave de esa relación. Cosas íntimas, no te puedo decir mucho. O sea, tú me estás diciendo, Isaac, que haces muy buenos jales. No, pero es la confianza. Más que nada es la confianza en la relación. Más que nada, si tú no tienes la confianza, no hay relación, ¿sabes? Todo se hace la confianza. Pero básicamente eso lo tiene que construir uno mismo, ¿no? Exacto. O sea, que es un trabajo interno para poder ser con el otro y ya no hice bolas. Es un trabajo mutuo, digamos. Exactamente. Ok. Todo es recíproco, pues. ¿Y no son celosos? Pues, sí, algo. Como cualquier pareja normal. Yo soy bien tóxica en la de Tatox. O sea, que no te gusta que nadie se te la acerque y así. No, es que... Ya me ha pasado varias veces que casi me golpeé ahí en la calle. Nada más porque ando ahí con mis compañeras de la universidad. Es que los hombros hay que tratarlos con la que obedezca. Que no, que no me lo toquen. Que no me lo toquen porque yo me pongo como perra en rabia. ¿A qué? ¡Ay, qué bebé! Oigan, y hablando de la rabia. ¿A eso qué? ¿Nada más están ustedes con ustedes o es una relación donde pueden haber más personas? No, nosotros nada más. No, es una relación. ¿Estamos en un monógama? Sí, no, no es una relación abierta, no, nada más. Ok. ¿Y entonces creen que van a pasar la prueba de la fidelidad los dos? Sí. ¿Con quién comenzamos? A ver, ¿contigo o conmigo? Volado, piedra, papel, tijera. A ver, contigo, contigo. Lo que ustedes quieran. No, pero ¿por qué no? Ok. ¿Pero por qué no contigo? O sea, ustedes pueden decidirlo, ¿eh? ¿Quién ustedes quieran? ¿Por qué no contigo? ¿Pero por qué conmigo? Por eso digo que un piedra, papel, tijera, para no salir. No, no, contigo. Vamos a empezar contigo porque tú sabes los problemas que hemos tenido. Mira, mira, para que te muestre, mira. Vamos a empezar con él porque sí, con las muerdas de su universidad, no sé qué traigo, con él vamos a empezar. Me voy a la silla por acá, me voy a jurar. Mira, para que veas que soy 100% piel y que tú sabes que exagerar las cosas. Yo quiero ver. Ah, sí, porque es que siento que de sí no, como que no. Sí, yo también quiero ver lo que se trae entre... Ay, qué nervioso. ¿Hay alguna surimpanta en especial que tú digas es que es esta? Hay muchas. Hay dos que me caen mal. ¿Dos? O sea, si tienes tu pega y tú. Pues yo no las considero pega porque son mis amigas. ¿Qué te enamoró de Isaac? ¿Qué te conquistó? De su inteligencia. ¿Es inteligente? ¿A poco sí? Yo no diría tanto. No, no, no me diría tanto. No es inteligente para nada. Yo creo que más bien es el carisma y el respeto y tanto que tengo hacia ahí. Ándale, el carisma y el respeto. Ándale, la actitud. Es divertido. Con eso me ganó. Porque si no tienes actitud, pues sin actitud no es nada. Te hicimos con tanto amor que el de nosotros se acabó. Ese es un meme. Me amo, hijo. Ay, es un meme, es un meme. No me quieras poner celosa. No, es un meme. Es un meme. Yo sé que es un meme. No me quiero poner celosa. Ay, cuando lo veo. Ok. Fotografías, memes, caricaturas, Jesucristo. ¿Eres religioso? Creyente nada más, pero de ahí ya que yo practique, no. ¿Te sabes el credo? No. Primero te vas a meter a galería. Sí, porque hay algo que no quieres que vea. Ay, ¿qué es esto? ¿Te gustan las chinas? Mira, tú tienes los ojos un poco rasgados, amiga. Ay, es el delineado, es el delineado, amiga. Es el delineado. Mira nada más, ¿a poco se va a quitar los... No, 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 tengo una explicación. Estaba en una página de películas piratas. No, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo intentaba descargar una película y me salió eso. ¿Quién se lo mandó? No, son cosas que él tiene en su papelera. O sea, sí, es algo que ya borró. ¿Esta eres tú? ¿Quién te gustó esta selfie? Esa es una compañera de la universidad, estamos en un grupo y ahí mandamos todo. No, no, pero el video, el video, ¿y ese video qué? ¿Quién es? Esa, no la conozco un compañero, bueno, un amigo. O sea, que no las conoces, o sea, que ya no las conoces. Dime quién es, quiénes son. Yo quiero saber quién es la de... No, no sé quién es. No, te digo que fue una equivocación. Estaba con mi hermano en mi casa y queríamos ver una película, pero no teníamos... ¿Una película de su hermano? No, es una película de terror. Ajá, que salen mujeres desnudas, picando, picando, tocando una guitarra. Te muestro, te muestro la página, mira. No, no quiero que muestres nada, mira, ahí todas las pruebas ahí están saliendo. Ok, miren, ahorita te muestro la página, no te preocupes. ¿Quién es ella? ¿Quién? Perdón, no puedo tener el WhatsApp, Fernando, para un ser nuevo. ¿Quién es? Que todavía se disculpa por no mandarle mensajes. Ay, tengo un chingo de tiempo quedado con ella. ¿Quién es ella? Es... ¿Quién es ella? Nunca me has hablado de ella. ¿Quién es? Nunca, no vive aquí en México. No me acuerdo si vive en Colombia o Chile. ¿Y entonces por qué hablas con personas que ni son de México, que ni son de aquí, que ni son de... Gracias, te amo, eres perfecto, la persona más genial e increíble del mundo mundial. ¡Ey, qué pido! Y Toki, ¿quién es? Y luego tiene nombre de China, te digo que le gusta la página. ¡Ey, qué pido! Esa es la página. ¡Ey, qué pido! Es la página. ¡Ay, no! Es una... ¿Habla con una caricatura? Güey, no. ¿Quién es así? Ni siquiera la sigo. Ay, no, mira. Mira, amiga, que si parecieras caricatura le gustarás más. Ni siquiera la sigo, mira, puedes verla. O sea, te excita esto, esas nalguitas de caricatura. No, no, no. Y es que cuando, cuando, mira, yo le miro a ver mis videos, y en los videos, no son de puras muñecas. Cuando él ve, de puras muñecas, ve así caricaturas animal. Y no digas que no, porque cuando tú ves, ni me digas, no, no me digas, amor, que cuando, cuando ves, que yo te encontré hoy en Google, traes, de pinches otakus, así que no digas que no. Esas nalguitas conmigo no van, güey. Esas nalguitas conmigo no van. Para nada, ¿eh? Porque imagínate, una cosa que te sea infiel, pues con otra persona te la da a esos madrasos. Pero con una caricatura, ¿no? ¡Están cociando m*****! ¡Estamos aquí! No, mira. Mi amorcito bonito, ¿quién es? Ella es ella. Ella sí es ella. Si quieres después vamos a mi casa para continuar. Puro fuego, puro corazón La única le ha celado el candente Supongamos Te digo que se me antoja amor Eso está muy Me voy a ir al invierno Si lo leo ¿Qué es Juan? Por dos ¿Quién es? Mi madre ¿Cómo que por dos? Porque tiene dos celulares Me compras un potasio y limón para el lunes Oscar, ¿quién es? Oscar, un poco Te juzgo, ya hablame el sello, tú tranqui Nada más para reforzar la amistad ¿Cómo que quieres reforzar la amistad? No, revisé las conversaciones de los hombres Porque yo creo que es que Este es Oscar Y él le dice que hay que reforzar la amistad ¿Cómo se refuerza la amistad? Ponme la imagen Eh, güey, yo la vez pasada y no te dije Yo la vez pasada soñé que tu papá te espaló Tú estabas ahí, ya pasé, misionero Así que no digas que no, güey Mis sueños me dicen algo, güey Me estás engañando con un pato Y la pervertida asquerosa soy yo No te gusto, es obvio que no eres tú Son memes, son memes Mira, te voy a ser sincero A él no lo conozco el profesor Lo conocí en una aplicación que se llama Mino Y pues él ya sabe cómo soy Qué grinder, qué grinder, güey No, es una mamá Se mandan memes No, es una mamá Pero bien que las conoce en la Venecia, güey La Benita, yo digo Benita Jocelyn, ¿quién es? Mi hermana No, es una amiga de la universidad ¿Y por qué le dices niñar? ¿Y por qué le dices niñar? ¿Estás hablando con tu ex? A ver, ¿quién es? Ni siquiera es mi ex ¿Cuándo libre para juntarnos? Ey, ey, no, 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 no Estás hablando con tu ex A ver, a ver, a ver Tú y yo ya de eso habíamos hablado, güey De tu ex A ver, nunca fuimos, nunca fuimos novia Ya se vieron el miércoles No, güey, el miércoles que me dijiste ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a ir con los papás? ¿Qué ibas a ir con los papás? No, 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 no Ni siquiera es mi novia Nunca fuimos novia Se va a tomar con él, mira ¿Qué tanto tienes con la Jocelyn? Van a sacar, estudian juntos Van a la escuela contigo Sí, van mismo a salón Y todos somos amigos Y se ven seguido No te han seguido conmigo Se ve hermoso Y el crucero también No me estés, güey Es que no me estés mintiendo Es tu ex Tranquilaxa Es tu ex, güey Es tu ex, güey Cállate, cállate Yo te amo Cállate, lo siento Cállate, lo siento No me digas, amor Hacemos entrega de tus $500 pesos Y vamos con el Cuyo Venecia Aquí tienes A ver A ver Todo esto Es una gran equivocación N, 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 N Estaba envergada Se apagó Estaba siendo enojada hace 3 segundos Se apagó, amiga ¿Amiga? A ver, tu celular, tu celular. Se apagó, amiga. No, 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 no. Hace rato la tenías muy cargada. A ver, presta, presta. Aquí está. Dita, ¿sabes la contraseña? Pues ponle para que ella la vea. Ay, amiga, pero dame más. Arre pues mil, pero ya suquealo. No, 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 no. Señorita Lisbeth, no la des más. Mira, mira. Lo que sale en mi teléfono se rompe la relación. Vale. Lo que ya descubres, lo que ya descubres. No quiero que vengas como... No quiero que vengas como perrito faldero. ¿Por qué me estás retando? ¿Por qué me estás retando? Porque te digo en mi teléfono, van a encontrar mil cosas. ¿Y por qué? A ver, no, no, no. Porque tengo las dos de decírtelo antes. Si tú te estabas quejando de que yo te estaba haciendo infiel, entonces, ¿por qué tú tienes ese tipo de conversaciones también? Porque la que es perfecto. Y lo que tú no me das, otros me lo pueden dar. Si tú no me compraste los Airpods que yo quise, otro, otro me lo puede comprar. ¿Cuántas cosas te he comprado? Lo único que no te he podido comprar estos meses son los Airpods. Te compré un celular nuevo, te compré peluches, las tarjetas, el Netflix. Pinche iPhone tofulero, es pinche iPhone 12, todo craqueado. No mames. Trataos, no mames. No mames. No mames. O sea, que no valoras lo que te doy. Lo que tú no me das. No valoras lo que te doy. Me vale ver que tú no me das. No, no me das. A ver, a ver, a ver, a ver. No tengo, no tengo. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí tengo el video. No lo sé que te sé. A ver, ¿por qué videos? ¿Quién? ¿Por qué videos? A ver, a ver, a ver. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Pues a ver, a ver, a ver, tú no eres tú, Isaac. ¿Y tanto te quejabas? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Tú no me das. A ver, a ver, tú no me andas callando aquí, ¿ok? Tú no me das. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé, no sé. Ni me toques, ni me toques. Entonces ya no chismeo, ¿verdad? Ya no quieres saber. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que tú quieres, mira, metes a WhatsApp ahí. O sea, me estás re... Me estás diciendo que te estás... Están archivados ahí, están archivados. Tú revisa lo que tú quieras, mira. A ver, a ver. Te puedes meter a WhatsApp, Instagram, lo que tú quieras, mira, para que se rompa esta p*** relación. La neta, que yo ya no quiero andar con eso. Bueno, ya sí, pues eso es que le patrocina a los super. Aquí te voy a desarreglar. Me apuraré. Está bien lejos. Te lo voy pidiendo y te bañas aquí. Te vas a quedar hoy conmigo también. Eso es de una amiga. Eso es de una amiga. Andas sorriendo con una amiga. Me pones tanguita, una tanguita blanca. Andas sorriendo con una amiga. Bebé. Es conversación de una amiga. No, no, no. Es conversación de una amiga. Es conversación de una amiga. A ver, a ver, a ver. Es una amiga, es una amiga. ¿Cuál p***? Él también es una amiga. ¿Cuál p***? Gloria. Ella no me deposita. Ah, o sea, ah, o sea, o sea, que andas de p***. Ya quieres que te hagan gritar y gempracer negrito precioso berenjena. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Es que será. Y la tiene rosita, ¿eh? Amor, haga como ustedes piensan. Amores, ¿quieres tú? Amores, ¿quieres tú? A mi p***? Es que eres tú, tú me lo mandaste. Termino de ver al p*** novio y te veo. No, te lo juro que no, es cierto, es una amiga, son los mensajes para una amiga. A ver, y me dices... ¿En qué momento ya te he insultado a ti? Sí. ¿En qué p*** me hizo? Entonces no es tu amiga. Sí, a mis amigos les puedo mandar. No, eso es una conversación de negrito precioso. Andas de p***. No, eso es lo que ellos me dan. ¿Qué p***? No te doy. Te pedí unos p*** nuevos, no me los compraste, güey. Porque no has podido. Gastos, tengo los gastos de mi casa. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No se sirve, güey? ¿Esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Con gratis papasito. ¿Estás admitiendo que eres una p***? ¿Eso es lo que estás admitiendo? Sí, es una p***. ¿Es una p***? Sí. ¿Una p***? Puchen todos. Una p***. Si sigues así, pronto vas a tener un p***. Ay, p***, p***. Si soportas, te vas a tener que atacar, hijo. Una estúpida. O sea, tan roca, dos años de p*** relación para que se vayas con estas p***. Me vale, es que me vale que te hubiera engañado si tú también lo hiciste con la p***. Yo, un momento, me engañé. ¡Nunca! A mí me vale que te hubieras engañada, güey. Tú me engañaste con la p***. A ver, yo nunca fuimos novios. Nunca fuimos novios. Nunca fuimos novios. Ay, no te llevo a los dos años. Con la p***. Y yo, Celina, me engañaste, güey, con la p***. ¿Y yo nunca fuimos novios? No. Yo, Celina, y yo nunca fuimos novios. No, yo creo que tú estabas vengando. Sí, sí, porque él me engañó. ¿Vengando por qué? Porque es mi amiga. Y mira, y mira, yo me vengé cinco veces dobles. Y él me la hizo una vez, yo se le hice cinco veces más. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Pero dobles. Y dobles se la regrese y con sus amigos se la... Claro, eso es lo que eres, animal. Me vale. Eso es lo que soy. Tú lo dijiste, soy una p***. Venga, quítate. En tu dinero, amiga. Gracias. Ay, amiga, ¿y ahora qué vas a hacer sin el amor de tu vida? ¿Puedes seguirme pisteando? Ojalá, vamos a la m***. Porque todos esos p***es algún día te van a echar todo en cara. Y te vas a m***. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito, amigo. Besitos, que te vaya bien. Amigo, que... Ay, amiga, no crees que le rompiste el corazón. Que te vaya bien, Beto. 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 Que te vaya bien. O sea, teto. ¿Y yo? ¿Pero por qué lo aguantaste entonces de dos años? Porque me trataba bien nomás. Pero tú lo destruiste, amiga. Lo humillaste en público. No hay p***. ¿Y a poco se te comienzan a todos tus amigos? Mmm, como a tres nomás. Nomás o tres. Es que yo siempre le he dicho. Todos los amigos siempre son unos perros, la verdad. No importa cuánto. Si son amigos de toda la vida, no les importa, güey. No hay amigo que se resista a una novia de un amigo. Suena feo que lo diga, pero... Es en serio. Amiga, pues ¿cómo te seguimos en Instagram, amiga? Es algo como baby.vene. N o vene? Vene. Baby.vene. Bueno, ahí te buscamos, amiga. Mucho éxito, amiga, en tu profesión. Que te sigas pasando bien. Que me vaya muy bien el amor. Que te enamores de verdad. ¿Y que en dónde? Sí. O sí. Es una p*** discreta. O no. O no. O no. Ya vimos tu Instagram, ya todos van a saber. ¿Lo borramos o qué? No, no. Ahí déjenlo. No hay p***. Ahí déjenlo. Es que a verdua. ¡Y soporten! ¿Algún consejo, amiga, que tengas para todas las chicas que perdonan cuernos? La neta, amiga, no perdonen los cuernos. Mejor búsquense un p*** grande. Por favor. Ok. Amiga, pues un gusto. Muchísimas gracias. Te dijo que me sigues pasando muy bien. Un gusto. Un gusto. Me da gusto no verte sufriendo porque... Ay, no. El sufrido fue el otro. Eso sí. Yo qué. Eso sí. Me quedé ipsofacta. Es así que no la veía venir. Ya está consiguiendo novio. ¿Qué? Ay, no. Es que la vida es de primera, amigos. No sé qué decir. Me dejaron sin comentarios. Ahora sí que me gustaría más bien leerlos a ustedes y ver qué opinan de lo que acabamos de ver. Déjenlo aquí abajito en los comentarios que yo les voy a cerrando un corazón. Y bueno, vamos a ver si encontramos a alguien más. Hola, amigos. ¿Cómo están? Un gusto. Qué guapo, amiga. Qué color del año, amiga. Ay, muchas gracias. No sé si ya te robé la silla. Ay, es que me canso, amiga. Con ese racón. ¿Qué ando diciendo? ¿A dónde se va uno a ferrear aquí? ¿Qué? Alpapas. 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 Ay, sí. Estaba porque estuvo súper seco así. Estábamos hablando, pues, por Grimber. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Habíamos quedado en vernos. Aquí en un lugar privado. Y ya, como que hubo una conexión y nos fuimos novios. O sea, les gustó mucho. De ahí se siguieron viendo al día siguiente. ¿Cuándo tardó para que se volvieran a ver? Pues, veremos como... ¿Qué? Tenemos como dos meses de conocernos y tres semanas de novios. Ah, llevan poquitos. Como... Pero, pues, salimos sin fieados. ¿Y qué les hizo así de dar ese paso? Yo porque estoy solo. ¿Ya tenías tiempo solo? ¿Cuánto? Un año. Ya tenía un año solo y ya necesitaba un lugar seguro para... Pues, sí. ¡Postó! 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 No, pero cuando uno está solo a veces lo necesita. Eso sí. ¿Y tú? No, pues, es que la verdad me agradó mucho y como que... Es muy difícil encontrar a alguien que pistear y salir. Y a él le encanta. Claro, que te siga la cura, ¿no? Porque siempre se le que... ¡Ay, no salgas! ¡Ay, no bailes! ¡Ay, no tal! Pero el que te siga la cura, sí, de repente está medio complicado. Pero ¿cuánto tenías tú soltera? Ya como tres años. Tres años. Tres años. Yo me di mi tiempo para sonar y todo ese pedo, entonces sí. ¡Ay, no! Yo no podía. ¡Ay, soltera pero no sola, hermana! ¡Ay, bueno! Sí, pero no. Es que no. A mí me gusta colocarme a la noche. ¿Y ustedes duermen juntos? A veces. ¿En la casa de quién? En mi depo o a veces. ¿Cómo? A veces yo leo. Se va turnando ahí. ¿Cómo me dijeron que se llamó? Les estoy muy distraída, perdón. ¿Listo? Jules. Y Jules. Jules y qué listo. Pues yo me llamo Elizabeth y les quiero cooperar para la pega del Papas. ¿Cómo ven? Mil pesitos entre los dos, quinientos y quinientos para que se vayan, se pegan una botella y la noche del jangueo se ponga... ¿Qué pasó? ¿Listo? Te pusiste bien nerviosita de repente. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Mientras son... ¡Ay, está bien padre esto! Me gusta. Está bien padre todo. No, la ropa, hermana. ¿Cómo crees? Nos va a ir a bajarte la silla, no al gala. ¿Qué? Él viene bien así, yo bien así, ¿no? ¡Ay, amiga! Te ves guapísima con la medida de red. Mira la silla, la pierna para que vean así. Súbela así. ¿Qué necesitas? Si puedes. Que la suba. Que si puedes. Súbela, súbela. ¡Ela, es solta! Pasa a todos lados. ¿Qué? No, es que quieras que no quieras. Pues ya sabes, ¿no? Hay cosas que de repente a uno le llaman particularmente la atención. Y hay muchos hombres que se vuelven locos con las medias. Así que ya con eso, ya llamaste la atención de diez así entrando al Papa. Sí, bueno. Labio rojo, otro fetiche. ¡Ay, no! Cabello negro, cuercito hasta aquí. Cumples con todos los sentidos. ¡Ay! Y luego traigas a la campanita de Belén. ¡Ay, me quiere decir la barba! ¡Ay! ¡Mensa! ¡Ay, no! No puedo. ¡Ay, no! Pero sí. Sí, hermana, claro. Oigan, entonces, ¿ustedes son fieles no nada más con el uno con el otro? ¿O están con todo junto? No, yo sí, la neta, sí. Me propuse a... Me propuse a cerrar las piernas. Sí. No, pues yo sí. Sí. Y tú solo con ella, con Jules. Sí. Sí. ¿Dónde llevaste el teléfono, Cristó? No, no me lo puedo decir. Ah, si quieren yo te lo guardo. No, todo bien. Vamos a jugar, ¿no? Primero empieza con ella. ¿No vamos a jugar? Sí, güey, vamos. Es más, lo que veas, lo que veas. Saca el celular, Cristó. Saca el celular. Saca el celular. ¡Eh! Saca el celular. Pero primero que toco el celular. ¿Ah? ¿Qué? Prefiero ella. ¿Por qué? No, no, no. Son las damas primero. Ay, yo no tengo pedos, la verdad, ¿eh? Ok. Sí, creo, ok. Va, Jules. Ay, qué nervios. ¿Qué haces si descubre un celular con la Jules? Porque, a ver, relativamente es poco tiempo como que para cerrar el ganado, ¿no? ¿Les costó trabajo cerrar el ganado o no? No, yo, la verdad, yo sí les... Bueno, algunos los bloqueé, quité aplicaciones y chingada. O sea, yo les dije que yo tengo a alguien y, la verdad. Chicas fiel, ¿tú qué hiciste para cerrar el ganado? Igual. Igual que él. No se vale copy paste aquí. No, pues, todo bien. ¿Eso es contestar a mis preguntas según tú? No, pues, solo los dejé de hablar y ya. ¿Sabes qué? No, ya está pedo, güey. Luxito, ¿quién es? Es mi amigo. Es un amigo que, bueno, un casi algo de hace tiempo. ¿Y sigues hablando con él? ¿Tú sabías que sigue hablando con su casi algo? Ay, ya te había dicho que te habíamos quedado como amigos y que yo ahí le dije bien claro. Oye, fue el intento número uno de intentar con extraños. Al final me dio. Mañana será el intento dos. Fue cansado. Es que, ¿ves? Me habla de que quieres tener relaciones con otro. O sea, hasta nos hicimos amigos. Y tú le dices, me pongo más corny y rebelde. Ah, sí, pero yo, o sea, en la noche, pues, digo, pero con él, pues, obviamente, ¿no? Le digo yo. Ay, ya te había dicho que era mi, que lo que había pasado. Ahora, no bese. ¿Cómo que no beso? ¿No beso qué? Ah, es que yo soy bien, soy una persona que limita mucho y ese vato quería empezar a llevar de que, ay, te beso. Y le digo, no, o sea, respeta, wey, tengo novio, o sea. ¿Y si no tuvieras? Porque ya hubo un tiempo que estuviste tres años soltera. ¿Qué estuvo pasando entre Nuxito y tú esos tres años cuando no tenías novio? ¿Qué pasaba ahí cuando te quería besar, cuando te tocabas? Nunca se atrevió. Cuando te quería meter la mano. Nunca se atrevió, siempre pedían así, siempre pedían así. Qué casualidad que nunca se atrevió y ahora hasta que tiene novio. ¿Y así son? ¿Sí o no, wey? Así son los vatos. Feli, ¿quién es? Ay, yo. Pero mientras me acosté, me cansé de jugar. Sí, eso, ¿qué? ¿De qué hablas? Es de cuenta que nosotros jugamos como rol. ¿Sabes qué es un rol? Como de que jugamos que somos personajes y hacemos una mamada de que, ay, somos novios. O sea, pero es puro juego, wey. Es un vato de Tijuana y yo ni voy para allá. Eso también cuenta como infidelidad. Porque te estás cachoteando. Porque estás conmigo. O sea, no más. No estás sintiendo cosas. ¡Se está punzando a esta madre! Claro que sí, uno se emociona. No, 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 no. Yo acabo de cambiarlo. No, pero me desquito con él. O sea, te vas, juego de rol, te calientas con Félix y luego vienes con Kristoff y te lo das a él. Ah, entonces a él más te caliente yo, ¿no? Exacto. Como que tú no, o sea, tú estás bien para el jale, pero no para el premio. Bueno, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, bueno, al rato no quiero que te desquipen. Me conformo con esa fotito que enviaste por ahora. ¿Qué fotito? Es una... Era una... Era una... Es que tú te das cuenta son como burros. Entonces, me pidieron que mandara la foto. ¿Y a cuántos no se mandaron? Ninguno. En serio, yo pensaba que sí. Como que piensas que es broma. No es broma. No. Coma. No es broma. Es que tenía una historia de... Eh, ¿qué onda? Díganme lo que quieres, no sé qué. Y él dijo, ay, ¿te van a pasar tus packs? ¿Cuántos se han pasado de ella? Sí. Pero era broma, no es cierto. Pero tú sí querías. Ay, ya. Soy enamoradizo, pero controlado. ¿Y esto qué ha pasado? Trato de llevarme las cosas lento y sin expectativas. O sea, estás como... Sí, es que yo me doy mi tiempo. Pues yo me doy mi tiempo. Así como me di contigo el tiempo para conocerte. Y así. Ay, perdón. Activo 22. ¿Quién es? Ese era un... Ese sí era un palo, pero ya tiene como cuatro meses. Ay, sí, ya tiene. Cuatro meses. Cómo me antojas. Tú llegas antojando ya, no. Tú me antojas. No estoy... A ver qué dice. Esto no es de tu año, pero no vas por morro. A ver qué dice. Sí. ¿Por qué? Yo te llegué a mostrar varias conversaciones de varios tipos. Te dije... Ese no me dio tu año nada. Me das unas vibras ricas. Le dice... Ay, ¿cómo son las vibras ricas? Cuéntame, qué nervios. Es lo mismo juego, pues. Es que son bien llevados. Pero, ¿cómo son las vibras ricas? Pues, es que es cura. O sea, es como... ¿Sabes? Estamos jugando, roleando y es como que... Ay, perdón. Las vibras ricas, sí. Ay, las vibras ricas. Pero vibras sabrosas, tal vez sí. Muchas vibras ricas. No hay nada como meter ahí, realmente. Lo que has escuchado no dice... ¿Quién es Zilan? Zilan. Hermana casi atropello a alguien. Tremenda adrenalina. Es mi mejor amigo de Colombia. Es su hermana. Mi mejor amigo de Colombia. ¿Y cuándo vas a Colombia? ¿Qué? Ay, no, nunca. Bueno, no sé. ¿Entonces cómo vas a ser tu mejor amigo? Sí, pues de redes, así. No, es bien... A mí como yo, no. Somos mis hermanas. Claudio, ¿quién es? Ay, es mi líder de una banda. Ya te ves mejor. Cuídate. Pásame la tanda tres. A ver. Pásate de la banda. Ella troncuda la coloreteada de Piquito Colorado. Ay, ¿por qué? Vanesa Cuatro Carabanas. Ok, pues tiene cosas ahí medio de repente raras. Pero es buena muchacha. Luis, corazón amarillo. ¿Por qué tiene alguien un corazón amarillo? Este es uno de... Es un vato de Grindr de hace meses. Si te fijas... Extraño mucho tu hoyito y tus... Tiene como dos o tres meses que le hablé. Ah, te gustaría que yo tenga un modelo de... Y yo ya no le contesté nada. Deberías venir, Ben. Estoy solo ahorita. Ay, ¿qué onda? ¿Puedes venir ahorita? O sea, así te extrañas. Es que les viene insistente. Yo ya no le contesté nada. Porque era bien así. Y a mí, ¿por qué no me invitaste? Manda más. Me encanta verte. Quiero ver cómo te... ¡Ay! Y eso... Ya tiene tiempo. Ya tiene un chingo de... Así quiero que te pongas ahorita. Que se te vean los... No te pongas desodorante. Yo ya terminé de bañarme. Si vienes... Quiero hacértela a un lado y me... Hombre, si eres vieja. Ya no cuentas. Ya empezamos tres semanas. Y esas conversaciones que hay como desde... O sea... ¿Desde qué estamos? ¿A qué estamos? Ponte otras panties que pueda romper. Ya no tengo para romper. No. Ay, no. También no sé si quieren romper la ropa. Pues cómprenla ustedes, ¿no? Porque luego la dejan a una. Ya no haya que ponerse... Sí. Me encanta darte placer. ¿Y eso qué, güey? Con conversaciones... No, güey. ¿Y por qué no te pudo... Con las conversaciones... A mí nunca realmente me interesó. O sea, el vato... No sé. Estás asqueroso. No era como que amado. Qué rico. Se ve súper rocita tu p... Sí, sí. Como verdad, eres vieja. No entiendes. Me gusta ser tuyo en este momento. Sí. Sí, sí, es viejo. No más estoy de morbosa. Sí, viste. Ay, mía. Yo te lo juro que yo no hablamos con nadie así de... No solamente somos compañeros de trabajo. Siento que entre tú y yo hay una conexión más chingona. Gerente, corazón. ¿Quién es? Son colchinas. Es que yo trabajo... Es que yo trabajo en un... Es mi gerente. Es mi gerente. Es mi gerente. Lo que pasa es que a él le dan como ataques de ansiedad. Y pues la verdad, todos en el grupo somos muy unidos. Y no... Yo una vez estuve ahí con él. Y se ponen a encerrar en el cuarto frío mientras rellenas. No estás conmigo no más, güey. Es que tú... Yo quiero subir la gerencia ahí. Tengo que estar en el tramo. Te vas a ver. Tienes una mano santa, Jules. Ay, siento que es una escena de Sky Movie cuando se quedaron en el refri y el contacto físico. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en el refri? Le dio un ataque, entró casi llorando. Entonces yo lo abracé y le dije, tranquilo que no sé qué. Entonces, honestamente, estoy honesto, sí sentí que... Pero yo le dije de que... O sea, ya después le hablé y le dije, oye, qué pasó, ¿no? De hecho, ahí está, ahí están las conversaciones. Si hubieras estado con él, ¿qué pedo? ¿Eh? ¿Qué pedo pasó entonces? Eso, o sea, entró llorando, casi llorando. Lo abracé, sentí que si tú... Pero, o sea, yo no pasó nada. ¿Y es que a la p*** tienes que andar haciendo... La verdad, sí siento lo mismo. Me gusta mucho pasar tiempo contigo, a la neta. Pero me preocupa hasta dónde podamos llegar. ¿Qué es lo que te preocupa, dice? ¿Qué pedo qué fue? Si te quiere llegar a ok, ok. No, yo ya le estoy poniendo un límite, porque... O sea, le dije que tiene novio. O sea, yo le estoy... ¿ves? Pero no la quiere cagar, según. No, ¿qué usted? O sea, yo le puse un límite, güey. Pero, o sea, no hay nada. Si te fijas, realmente no hay nada que me comprometa que sí he hecho algo. ¿Yoni? ¿Quién es? Ay, es también el de Colombia. Es que tiene... le cambió los sobrenombres. Pero es Dylan. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hombre! No, es así, le cambió todo entonces también. Alexis. ¿Quién es? Ay, es el de Recursos Humanos, hermana. Muy bien, amigas. Esta es la entrega de tu celular. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Aquí están tus 500 pesos. Dime qué sentiste que te hizo aspirar. ¿Eso que yo? O sea, yo estoy seguro de lo que tengo y con quién converso y los límites que yo pongo. Sí, me gusta. Cuando uno es seguro de sí mismo, cuando sabe establecer, vestir, las cosas como el sol, las cartas sobre la mesa, todos tranquilos. ¿Verdad, Christophe? Así como tú tranquilo, vas a desbloquear tu celular y me lo vas a dar. Quédate un poquito. No, este no va a apagar el teléfono. Desbloquéalo. Sin borrar nada, Christophe. ¡Aspúrate! ¡Qué papá! Estás nervioso porque te agarras la nariz. ¿Tienes un poco? No. Todo bien. Todo bien. ¿Estás nervioso? No. ¿Quieres que voy a encontrar algo comprometedor? Todo normal como hablo. Ya lo vamos a ver. Normal como hablas con todos y como es como hablas con todos, Christophe. Con cariño nada más. Con cariño. ¿Qué aparativo sueles usar? ¿Cuáles son las palabras de cariño? Como mi amor, corazón, guapa, ven. Hermosa, hermoso. Hermosa, hermoso. ¿Amigos? ¿Te gusta los hombres? ¿Y las mujeres? Ambas. Estás haciendo porque te enocaste, ¿verdad? No. Estás enojado. Estás enojado, estás celoso. No. ¿Quién es Iván? Iván. Un amigo. ¿Francisco? Un amigo. No. Le reaccionas con muchas caritas encorazonadas, ¿no? Sí, porque me gustan sus fotos. Porque te gustan sus fotos. Y a mí, ¿cuándo me reaccionas? Es más, la gente está pensando en el pesito seguir en Instagram. Eres muy alto. Algo. Me caso, le pone Christophe su historia. ¿Qué es eso? Pero no me explico con qué. ¿Con qué qué? No me caso. Pues sí, me voy a casar. ¿Por qué? Porque dice que estoy guapo. Bueno, si tú quieres. Puros audios, rechicadas. ¿Qué tanto le has de decir? No, cuando tú quieras. Cuando él quiera, lo vas a ver. Pues sí, él sabe cuando quiera, pero ahorita estamos bien. Roberto, ya ni hablaste. Hola, mudo. ¿Qué onda? Gracias, pero en un vaso. ¿Por qué me bloqueaste? ¿Todo bien o solo no viniste? ¿Quién es? ¿Danielito? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, papi chulo. Hola. Somos amigos nada más. ¿Brandon veintiuno? Brandon. ¿Ya andas pedo? Te vi. ¿Dónde lo viste? Oscar. Oscar. Es mi primo. Floriceta. Floriceta es una diseñadora. Mael. Estás lindo. Si andarías con alguien cinco años mayor, le dice el Mael. ¿Y tú qué le contestaste? Pues... No, no, perdón. ¿Que sí? Pues sí, o sea, amor es libertad, pero... Para que me termine de criar, claro. Estás lindo. Bien. Bien. Pero fíjate la fecha también. Hace tiempo que... Sí se ve, niño, gracias. Ay, no, no tanto. Mira. Pues sí, pero esa... ¿Tiene horno? Tiene... 19. Pero somos amigos nada más. Ya. Ok, vamos a ver sus fotos. ¿Qué haces si encontramos algo, amiga? ¿Lo dejas o lo perdonas? No sale de aquí. No, no es cierto. No, o sea... ¿Aquí dónde está? Creo que en dos semanas tres ya esté... Ah, no. Es que le tomé captura porque se parece a una amiga mía. ¿Y ese quién es? ¿Y ese chacalón? ¿Quién es? Es un amigo. Hay presencia. Es tu ex. Mira cómo te gusta. ¿Es tu ex? No. No. Sí, pero... Ajá. ¿Y por qué tiene su foto ahí? No. ¿Quién es? ¿Cómo lo encontramos en Instagram? En Instagram, no. Whatsapp. Güey, eso se llama... ¿Por dónde hablas con él? ¿Cómo se llama? En Whatsapp. ¿Cómo se llama? ¿De qué? Abram. Abram. Sí. Sí, yo no sé. El huevo lo reconocí. Ay, si te gusta. Pero... Sí, pero... Sí, pero eso fue hace... ¿Una foto de él? Y luego así. Somos amigos nos mandamos fotos. Ay, mira, Abram. ¿Qué? Vamos a mandar una foto en tanga entonces con mis amigos también. Ay. Es una foto. Una foto. Pero porque está en tu galería. Ay, la barbita sexy. Ay. Sí. No, ahí nomás están... ¿Quién es? Un amigo nomás me dijo, ay, me arreglé los dientes nada más. Sí, sí. Ay, lo voy a hacer así. Y mandándole un vestido para decirle que se arregló los dientes. Te estás tomando, eh. Te estás tomando. Ay. ¿Y qué dijiste? A mí no me contaron fotos. Los dientes, pues. Sí. Ah, sí. Yo veo que está todo muy bien. Ay, qué... Ay, qué... Este es tú. No. No. Lo tiene bien grandote. Ahora veo lo que dicen de flaco y de salgado. No es eso. No es eso. Ay, bebé. Madre de Dios. Pues con razón esa está sonriente. Sí, güey. No más. Fidelidad le perdona, dice. No, yo no. Chicas a tu madre. No. No, no. Aquí está la amiga otra vez. ¿Ya? ¿Otra foto? Así es. Es vieja, es vieja. Es vieja la foto. ¿Y ese video? ¿Qué? ¿Nunca me has mandado a mí esa foto? ¿Ese video? ¿Por qué no me las pedo? ¿Por qué no me las pedo? ¿Y quién sí te las pidió? Sí, quién sí te las pidió. Bueno. Bueno. Ándale, ¿y esa chica que te manda foto? Ah, es una de mis mejores amigas. No, esa es tu mejor amiga. Esa foto está muy rara. Ay, el marconcito me ha dado de fotos. Otra vez. Mira el chacalón otra vez. ¿Qué? Porque tienes tantas fotos de vatos. Pero fíjate la fecha, no m... Qué piso, o sea. Hay de todo aquí, ¿verdad? En la Villa del Señor. Pero fíjate la fecha, no m... Ay, no m... Eso es octubre, güey. Sí, pero las acabamos. Todo lo que viene trajo, güey. Está nervioso. Una señal. Ey, no, mamá. Estuvo una señal. Yo soy... Se está vuelto bien nervioso, Liz. Porque algo le vas a encontrar. Bien nervioso, ya se rompió los vidrecitos. Todo. No, todo bien. ¿Qué le voy a poner? Ay, ya sé, por Dios. Ya salió la carla a beso, a ver si es cierto. No, me siento borrada. Ay, sí. ¿Por qué no quieres dejar evidencia? No, es que me había enojado con ella y... Bueno, es una vieja. Es de a ti, no te gusta. Ya sabes, si el que te gusta no te regala nada, aquí me tienes a mí. Sí, mi amor. Gracias. Es una amiga, es mujer amiga de mi mamá. Me quiere mucho. Andrés, ¿quién es? Es un amigo. Es el de la barbita, el del beso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es el del beso. Es mi amigo, nada más. El de los labios. ¡Sí! ¡Sí es! ¿Ya? Por la barbita. 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 Por las tres. Somos amigos, nada más. Pero esos de los chicos, ¿qué? Somos amigos. Somos amigos. La comida. Pero está muy turbio, ¿no? Con los videos de los chicos y moviéndolos. Mira, se fueron. ¿Qué? Se fueron. Es cierto. Se fueron al yate, hermana. No. Él se fue con una amiga. Mira. Sí, con una amiga. Y me dijo que estaba tomando y por eso me mandó eso. Nada más. El tatuado no es de él. No, el tatuado no es de él. Es un amigo, ¿eh? Íntimo. Amado. Amado. ¿Entonces vas a molestar que le denle más de un mensaje? No. Dile de molestar. No, todo bien. Ahí sí. ¿Todo todo bien? Sí. No pasa nada. Mi niño. ¿Quién es? Es una chica bienesotada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Ay, no, perdón. Se abrió otra conversación. Mi niño. Ah, es un amigo que es un modelo. Un modelo y todo. No, mi ni me habla por ahora. Buenos días, hermoso. ¿Cómo amaneciste? Un día lleno de emociones. Tú por ebrio. Sí, porque ayer me había puesto pedo de mamá. Sí, porque... Sabías bueno. Liz. Bebé, ¿quién es? Liz. Bebé. Ah, es una amiga de mi hermana. A mí me dices ni mi amor, ni mi bebé. Contesta los mensajes. Servando, ¿quién es? ¿Quién? ¿Eres romántico? Sí, porque me encanta. Es un amigo que acabo de conocer. Porque te encantaría que sea romántico. Es un amigo que acabo de conocer. Ay, ya le dices que te encanta y que... Ay, es que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, alcohólica? Ay, va con su novio Valentín. Mira, aquí son bien así. Sí. No más los dejo poquito. No más los dejo poquito. No más los dejo poquito. Buenos días, bebé. Que tengas excelente día. Ah, es un amigo. Es... Cristina. Mira, ahorita te voy a decir que yo te he mostrado que te quiero mucho. Yo también he visto que tú también lo has demostrado y bastante. Pero la verdad, yo quisiera estar hablando así contigo todos los días. ¡Ah! ¡Permelo! No, 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 no. ¡Pruébelo, güey! Ya me mojé, güey. No, todo bien. Son mis amigos nada más. Y buenos días y no sé qué. ¿Y a mí cuándo me hiciste buenos días diariamente? Eh, pues es que tú te levantas y dices que ya llegaste al trabajo, ¿no? Pero si puedes escribir, mejor. ¿Qué? Le mando los audios y otro... Sí me gusta tu voz, pero no me mandes audios. Ah, por la escuela. ¿Dónde quiere escuchar? Es solamente de una amiga. Jovita, ¿quién es? ¿De la iglesia? Sí. Es una amiga nada más. Amiga de dos. Amiga ni la topamos. ¿De la iglesia? ¿De la iglesia? ¿Vas a la iglesia? Es que mi familia va a la iglesia y me dicen, no, que si tienes novio, que llévalo, que no sé qué. O sea, es como que vamos un domingo y así vemos a... Y ella es de ahí. Ella vende como con su familia tamales y no sé qué al final del culto. ¿Pero qué pedo le haces? Pues eso nomás somos amigos. ¿Eh? Somos amigos nada más. Amigos siempre. ¿Y por qué se van a tu demo para que estén más a gusto? ¿Y por qué dice que siente cosquillas ahí? ¡Ay, ya la inventó! Sí. ¿Se siente cosquillas ahí? No, es que me estaba diciendo. ¿Por qué hablas así con ella? Somos amigos nada más, no manches. No, señor, no, ya no me he visto. Te he visto que tú hablas a ella. No, espérate, espérate. Le manda la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Es que es honor. Ella no es para hablar mal de ella, pero es una angustia. Si no fuiste y se te hagan lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos. Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Las hermositas son las más perucas. Güey, o sea que ella le está dedicando versículos porque tiene a las dos, ¿no? A Corbita y a ti. O sea, por eso le dice que no puede servir a dos amos. No, pues es que nomás somos amigos. Pero si yo nunca te he visto hablar con esa vieja. Parezco bruja, ¿no? Tú estás muy bonita, te veías muy guapo hoy. Me gustaría ver poquito más de piel. ¿Quién le puso eso? ¿Era ella o ella? Es que es mi hijo que tenía calor. Pues dije, ah, pues quiero verlo. Y le tienes que andar diciendo que le quiere ver más de piel. Te ayudaría a quitarte un poco de ropa. Por eso, pero ¿en dónde? Me siento agitada. En mi depo para que estemos más a gusto. Es que le iba a presentar a un amigo. No quiero interponerme entre ustedes. Ella es un alma grata. Aunque no sé si Dios esté muy contento con ella. ¿Te gustan las viejas? Que te vas a ir al infierno. Todo viene nomás y desea. Es que parece que estás compiteando con ella. Fomos amigos nada más. Creo que Dios estaría más feliz si estuvieras con una mujer como yo. Todos somos pecadores. ¿Por qué le permites que diga esas cosas? Se sabe que me está tirando. Todo está bien ahí. Todo está bien ahí. Güey, no mames. No mames, está muy bien. Te estás viendo que... Tengo miedo. No dejo de pensar en ti. Me dolió, pero sentí muy rico. ¿Señor rico qué? Nunca me había... Nada tan grande a la boca. Ya voy llegando. Dejé a Jules. Cristo. Cristo, te las has comido. Güey, no m... No morría de la iglesia. No pasa nada. No morría. Pues mira qué entrega de esa palabra. La hija es... Con tu jefe. ¿Qué a la vez? ¿Yo qué? A mí no me... No me quieras voltear la p... No me quieras voltear la p... Ya voy. Ahí está acá. La hija está hablando y diciéndote de cosas. ¿Qué que me es? ¿Cuándo te tocó ahí? ¿Qué sintió? ¿Qué? ¿Jorge bebé? ¿Quién es? Me quedaré con las ganas. ¿Se te antoja? Y él le manda este audio. Mira. No se p... Mi galeta de... Ven, no m... Estoy pensando. No, pero a mí la que me está sacando de... Estoy pensando. O sea, también porque pensando porque estoy contigo. Si no te voy a golpear. Solo que tomarías de la cintura. Te p... Para que después... Para que después... Para dentro. O sea, matos, viejas. Ven, no m... Esos son puros mensajes nada más. No, la otra... Está diciendo que sintió rico, que la tenías grande. ¿Cómo sabía que la tenías grande, güey? Lo único que quiere es que nos separemos y llame. Y tú le estás abriendo el paso, ¿no? No. Porque eso es lo que sabes. Es una p... ¿Qué no me dijiste que querías que supiera... Que su mamá... Que su mamá supiera que... Ay, que la santa, que no sé qué. O sea, nomás... Tomo, güey. Tomo, qué pedo. ¿En serio? Mírame la cara, güey. Mírame la cara. No sé... Todo bien, güey. No m... Todo está bien. Todo está bien. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No la quieres voltear. No, de todo el mundo vas a venir y vas... No la quieras, es evidente. Güey, si no es evidente que se la... Sí. Sí. O bueno, quién sabe. Porque ella dijo que no hablas de... Tan grande en la boca. No habla de... Pero, güey, pues va a pasar. Te quieres salvar a este... Lo que no hiciste es tú, pues lo tengo que hacer ella. ¡Ah! Es de la ch... ¿Eres infidelidad? O sea, ¿de qué estás hablando, güey? Dijiste que se da de chocolate. O sea... Cuenta como infidelidad, ¿no? No. ¿No? ¿Tú crees que sí o que no? Entonces, la puedes... Te quieras, hermana, y te la puedes... Porque no cuenta como infidelidad. Yo creo que a este vato le gusta como las... Como que te gustan las madres que se mojan, ¿no, güey? Es la que lo que no haces tú, lo avisó a ella. ¡Ay, no! ¡Ay, Jesús! ¡Eres tu delimuina, Sareno! ¡Ah! ¡Ay, amigas! No vale la pena, amigas! No me molestes, no te enojes. ¡Ay, amigas! ¿Eso es el tuyo? ¡Ay, amigo! ¡Manto la vera! ¡Ay! ¿Tienes la carta? ¡Perdón! 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 Ella y él y todos los que habían ahí porque pues eran un montón. No, amiga, perdón porque te hayas enterado así. ¡Ay, Jesús del Nazareno! Bueno, temí, temí un poco por lo que pudiese pasar porque uno cuando está molesto no mide su fuerza, no mide la intensidad, no mide la gravedad de las acciones, ¿sabes? Pero, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Obviamente a ninguno de nosotros nos va a encantar descubrir que nos están poniendo el cuerno o que con la persona con la que la estamos pasando bien. O sea, aparte iban como que iniciando, ni siquiera era, ay, no sé, pues está, o sea, no perdieron tanto tiempo, ¿saben? Qué mejor que decirle a esta persona, no vale la pena y ya, de una. Yo así siempre digo, Diosito, si hay personas que en algún momento me la van a aplicar, me van a engañar, van a ser malos conmigo, de una, sácalos de mi vida, no los quiero más tiempo ahí. Y pues es lo que hizo la vida con nuestra amiga, quitó de una al alacrancito, así que, pues bueno, la vida sigue. ¿O ustedes qué opinan? Déjenlo aquí abajito en los comentarios, ¿les interesaría enterarse pronto de que una persona es un alacrán o después? Amigos, hemos llegado a la parte que a ninguno de nosotros nos gusta, hemos llegado al final de este episodio. Bueno, como siempre, espero que se hayan entretenido, que la hayan pasado bien y que, pues bueno, cada día tengamos más habilidades y desarrollemos nuestras capacidades para lograr detectar a las personas que mienten, que traicionan y que son infieles. Y les deseo de todo corazón que no se encuentren con una persona que no sea sincera ni consigo misma. Voy a estar leyendo sus comentarios y les voy a estar dando también un corazón. Y pues bueno, nosotros continuamos de gira, estamos en Ensenada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.